La Universidad del Magdalena originó un espacio donde expertos compartieron conocimientos con la comunidad académica sobre economía universal, inversiones internacionales y transición energética. El mundo está cambiando bruscamente por las tecnologías, pero el cambio geopolítico por la energía es dramático. El Caribe tiene el sol y el viento que el mundo necesita para hacer energía y hay que traer la reflexión sobre las posibilidades que le den al Caribe, posibilidades de desarrollo incluyente, sostenible. La Universidad está llamada a ser el receptáculo de todas las inquietudes, de todo el interés de los estudiantes, de sus profesores, sobre los temas que son de actualidad. La Universidad no puede ser una torre de marfil aislada del contexto en el cual desarrolla su actividad docente e investigativa. De manera que eventos como estos contribuyen a esa conexión cada vez más estrecha que tiene que ver la Universidad con la realidad que vive el país. Los invitados a la conferencia organizada por el Programa de Negocios Internacionales fueron el docente emérito Beethoven Herrera y el exministro de Minas y Energía, Amilcar Acosta, quienes abordaron los cambios inminentes a nivel mundial y la necesidad de desarrollar alternativas incluyentes y sostenibles en beneficio de los territorios. Es muy importante conocer la situación actual del país y sobre todo cuál es el camino por el que se debe proceder, sobre todo en un contexto de cambio de gobierno, coyuntura económica, sobre todo porque nosotros somos como las personas que en el futuro van a tener las rientas de esa economía, de esos negocios internacionales, de esa situación que va a definir como país cómo progresemos en el mundo. Es importantísimo para mantenernos actualizados sobre lo que puede ser aquí, no solamente en el país sino en nuestra región, que es muy importante toda esta coyuntura y lo que pasa con el tema energético y el tema sostenible. Me parece súper importante que haya este tipo de encuentros acá en la Alma Mater de la Universidad de Magdalena. Con estos espacios, Unimagdalena promueve la actualización permanente de conocimientos orientados a comprender los fenómenos actuales y generar pensamiento crítico frente a las situaciones mundiales. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.